Que se senga, ¿no? Bueno, pues perfecto, ahora sí que se oirá Sí, se supuso que sí Buenas a todos, en PWN Game Reviews otra vez Otro vídeo de Slender A ver si esto funciona, no nos pillan tan rápido Aunque solo tenemos 10 minutos para que empiece la clase Cara rara, todos cara rara Vale, perfecto, ya está la paridad hecha Y... ¡Ve, Fonsé! ¡Hipster! Bueno, hipster y tengo yo las gafitas también ¡Hipster! Hostia, tío, que el seo estás Vale, 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 vale Sí empieza, sí empieza Me cago en la puta, 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 puta ¡Calla! Que esto no... Esto para mayores, ¿eh? Que están ahí frugifrugí Este nos vamos a rajar enseguida No tenemos tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿3 minutos? Bueno, 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 bueno Tenemos tres minutos Me da igual Tres minutos para que nos pillen o nos tiren de clase Tres minutitos, tres minutitos Hospice, una tremapa Vale, vale, vale Esto es con linterna Vale, vale, vale Aquí estamos en el hospice Tenemos tres minutos de partida Tres minutos de partida Ya puedes correr Bueno, pasillitos Te hay que coger Te hay que coger Son notas No, sí, son notas Nor Joder, este mapa mola ¿Eso es como Avidesa? Sí, me recuerda mucho a Avidesa Tienes demasiado pedo Este va rápido Ole, 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 ole Una notita, una notita, una notita para el chaval Y... Dos de dieciséis Sí, sí, sí ¿Dos? Ya, dos Sí Empezamos Ya soy a la musiquita Voy a girarme a ver si está No creo que esté aún Ahí, ahí, ahí Nota, nota Nota, nota Nota Corral, corral Mamen, mamen, corral Putos pasillitos largos Estos los odios ¿Derecha, derecha, 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 derecha? ¿Derecha? Vale, 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 vale Y... Empezamos Nada, no pasa nada, no pasa nada Aquí no hay Ahí te ha pillado, ahí te ha pillado, ahí te ha pillado No, 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 no Te pide por unos cantontos de los que estás en pulgón, ¿verdad? Y... Eh, otra, 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 otra Ole, ole, ole ¿A quién se le ocurre colgar un batel en la ventana? ¿A quién se le ocurre por el soltato y tiene la cabeza? Expandio, no sé qué, morirán ¿Eh? Ahí mueres Hostia No, 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 no Sí, 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 ve, ve, ve Ahí era una nota, pero ahí mueres Calla, calla, calla PewDiePie Es PewDiePie Madre, bro PewDiePie Bueno, bueno Es Lender No lo sé No hay notas Hostia, estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí Me ha pillado, no, no, no Mira, papá, mira, 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 el solo, solo No, 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 no Calla, 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 calla No me pillad, no me pillad, no me pillad, no me pillad, no me pillad No, 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 no No me pilladas Está traeré eh Pero no te gires No me jodas, no me jodas, no me jodas No me jodas, no me jodas Corre corre Correbra, corre corre, corre ¿Dónde? 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 No me he pillado No, no No está, no está ¡Pero si es que hemos quedado 3 minutos! No ¡Me la suda! Me caguen Su jodida madre hijo de puta No, eso es por donde he venido No, ahí también he venido Pues si mira, como no tenemos tiempo ¿Dónde está? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No, en serio tío, honesta ¡Hostia! ¡Joder! Me cago en la puta Bueno, bueno 6 de 16 6 de 16 no está nada mal Otro papelito Y nada, nos despedimos desde PWN Game Reviews Hasta el próximo vídeo